Bien hagamos otro más, otro dibujo más, ¿te parece que si se usa una hoja de rehuso? Aja, aquí mira, miren ese espacio que sobra, el rostro de Majin Buu Eso es de Majin Buu, aquí nada más, ¿eh papá? Vamos a hacerlo así mi amigo, en corto, primero vamos a hacerle la... ¿vieron? lo estoy haciendo mis amigos, voy a ponerle este quieble aquí No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vename! ¡Ahí voy! 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 ¡Listo! Majin Buu. ¡Gordello! ¡Tarán! ¡Listo mis amigos! ¡Ahí está el gran Majin Buu! ¡En su versión a lápiz! ¡Tarán! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un poquito más de escuridado aquí. ¡También! 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 ¡Ligero! ¡Ahí está mis amigos! ¡Nos vemos en el siguiente dibujo! ¡Tarán! ¡Listo! 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 ¡Listo!